Muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Quiero darles la más cordial de las bienvenidas a San Ángel, pues ya prácticamente patrimonio cultural de la Ciudad de México. Y nos da muchísimo gusto el motivo por el cual el día de hoy nos reunimos. Yo quiero agradecerle mucho al maestro Ariosto Jotero, que también ya forma parte del patrimonio cultural de esta delegación. Gracias al ingeniero Enrique Muñoz, quien es el principal promotor del muralismo en Álvaro Obregón. Y que gracias a este gran trabajo, pues ya en este momento hemos superado cuántos murales llevamos en los últimos años. 450 metros en el Melchor Musquis y en número de murales en toda la delegación. Ya más de 100 murales en toda la delegación. Hemos venido haciendo un gran ejercicio en los últimos años, precisamente, no solamente para mejorar la imagen urbana, sino también para darle un gran contenido cultural y artístico a nuestra delegación. Señor delegado, de verdad es un enorme gusto verlo aquí. Un honor para todos, que se encuentre usted con la cultura, con el muralismo, que se sigue impulsando esto, que comenzó con usted precisamente el año pasado, a través del mural del Mercado Musquis que yo realicé. Es un mural que impulsó, seguramente, el comienzo para este taller, que prendió la mecha, diría yo, de crear un taller enfocado hacia el verdadero muralismo, hacia la esencia y hacia la filosofía del muralismo mexicano. Impulsado por el ingeniero Enrique Muñoz, que nos tomó con mucho cariño también. Y todos los que estuvieron y siguen estando cerca de este proyecto y de la delegación, así como de la SALI, el ingeniero Altamira, que está aquí presente, gran impulsor de este movimiento y de este taller que ahora da frutos. Cuando empezamos el taller el año pasado, yo dije que si del taller donde habían más o menos 20 alumnos en el inicio, al final quedaba uno, el muralismo ganaba. Y ganó mucho más, quedaron cuatro. Porque no es muy fácil hacer muralismo históricamente, que nunca ha sido fácil. subirse a los andamios, diseñar, comprometerse con el muro, preparar un muro bien preparado, usar buenos materiales. Son cosas importantes porque él ha estado pendiente también de apoyar las cuestiones de este taller, desde la Casa Jaime Sabines, que es un hombre muy importante para la cultura de San Ángel, con una enorme sensibilidad y mucho cariño al trabajo que realizan los muchachos. Gracias, Maestro Salvador Medina. Señor, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, de verdad, es el precio. Señor, qué gusto tenerla aquí, qué bueno que viva, qué gusto verla. Muchas gracias a ustedes, todos amigos. Sigan viendo con curiosidad, con pasión este taller. Y piensen que aquí hay cuatro o cinco jóvenes que tienen una enorme responsabilidad con ustedes a través del muralismo. Por fin, que el mural no es de uno, ni de ellos, es de ustedes, de todos ustedes. Muchas gracias.